Gente, llegamos a The Green Sunset en el pueblo de Bayamón. Esto es un Airbnb que es un domo para parejas. Y dejo que ustedes vean esta belleza de lugar. Vamos por aquí para mostrarles. Aquí hay un mirador. Obviamente está el domo, cuenta con jacuzzi. Van a ir viendo poquito a poquito todo lo que hay. Miren aquí. Esta es la entrada al domo. Vamos a verlo ya mismo. Vamos a mostrarles la parte de afuera primero. Miren aquí. Cheers to love. Se pueden tirar un afotazo aquí en pareja. Ese es el mirador allá arriba. En la parte de abajo está el jacuzzi. Hay bocinas también. Y aquí tienen dos sillitas para sentarse y disfrutar de esta hermosa vista hacia acá. Miren acá. Miren la vista al campo acá. La bandera de Puerto Rico allá también. Y acá pues ven el domo. Para que tengan una idea de cómo se ve desde aquí. Y ahora sí gente. Vamos a subir acá al mirador. De acá la recomendación es que vean el atardecer. Se ve bellísimo. Bellísimo. Y miren aquí. Para que tengan una idea de la vista. Miren aquí qué belleza. Estamos todos rodeados de naturaleza. Acá tienen estas dos sillitas para venir. Pueden comer aquí. Disfrutar de la vista. Miren hacia allá. Qué brutal. También tienen este sillón aquí. Pueden venir aquí. Comer. Sentarse a charlar en la noche. Es una belleza. Vamos ahora a la parte de abajo. Para mostrarles el jacuzzi. Y todo lo demás. Vamos a bajar ahora por aquí. Aquí hay escalón. Así que tengan un poquito de cuidado. Y mírenlo aquí gente. Aquí tienen el jacuzzi. Tienen para que te laves los pies antes de entrar. El jacuzzi está calientito ya. Está súper súper rico. Tienen igual acá una mesita. Con dos sillas para sentarse. De aquí también disfrutar de la vista. Y miren. Acá tienen para cocinar también. Tienen aquí. Va a entrar el hielo y todo lo demás. Y pueden poner sus cosas acá. Vino. Si les gusta. De todo un poquito. Aquí tienen para limpiar también. Acá se encienden las luces. Aquí puedes poner música también. Por vía bluetooth. Miren aquí la bocina. Y te puedes quedar aquí. En el jacuzzi. Mientras disfrutas de tu música. Es un espacio súper súper rico y relajante. Y como ya vieron desde arriba. Un poquito de la vista desde acá. Como les dije. Miren un poquito de la vista desde acá gente. Naturaleza por aquí. Y vamos ahora a subir para mostrarles ahora sí el domo. Que es lo que están esperando. Lo sé. Vamos por aquí. Esto está espectacular adentro. Deja que ustedes vean esa belleza gente. Vamos por acá. Esto obviamente en la noche. Pues toma otra vida. Se los vamos a estar mostrando también. Pues todo esto se ilumina y prende. Aquí pues te tienes que quitar los zapatos. Vamos a entrar aquí. Miren. Qué belleza gente. Espectacular. Obviamente cuenta con aire acondicionado. Como están viendo. Tienen una pantalla con proyector. Que puedes ver películas. YouTube, Netflix. Lo que ustedes se. Lo proyecta ahí para el disfrute de usted y su pareja. Vamos por aquí a mostrarles el área del baño primero. Y miren aquí gente. Este baño a mí me encantó. Es bien grande y espacioso. En comparación con otros domos. Miren aquí. Miren la ducha que siempre nos muestran. Siempre nos piden que se la mostremos. Miren aquí. Este es bastante grande. Cada vez uno súper cómodo. Y como les mencioné. Este domo es bien bien espacioso. Miren acá. Tienen un odoro. Aquí es la mano. Y acá justo al lado. Déjenme mostrarles. Tienen las batas. Para utilizarla en la noche y en la mañana. Una vez después se bañen. Miren aquí también. Así que esta fue el área del baño gente. Y también tienen esto aquí. Miren. Para. Que tengan privacidad. Si quieren. Se supone que vengan con su pareja. Así que. Vamos por acá gente. Vamos a continuar. Miren la cama aquí. Cómo los reciben. Tienen yukita aquí. Vino. Y miren cómo desde aquí se ve el proyector. Y ahí dice. Welcome to Green Sunset. O bienvenido a Green Sunset. Miren aquí tienen una radio antigua. Qué linda. Y miren desde aquí el paisaje. No se ve por qué está un poquito. Por el aire y la lluvia. Pero todo esto aquí fue lo que vieron en la parte de afuera. Que es naturaleza. Vamos para acá. Vamos a mostrarles el área de la cocina. Y luego les explico unas cositas. Aquí está el área de la cocina. Esto está completamente equipado. Como pueden ver. Está la nevera. Hay horno a microondas. Con un tostador abajo. La tostadora arriba para el pan. Si quieren hornillas. Pues la vieron en la parte de afuera. Que ya se las mostré. La cafetera. Para los amantes del café. Que eso no puede faltar en la mañana. Miren platos acá. Copitas. Pasos. Tiene de todo gente. Así que ya vieron el área acá de la cocina. Vamos por acá. Déjenme mostrarles aquí. Los diferentes controles. Este es para. Obviamente el. Televisor o el proyector. Poner Netflix. Lo que tú quieras desde acá. Está el. A aire acondicionado. Este es para prender el proyector. Que está allá arriba. Y esta gente es bien. Peculiar. Este prende. No lo voy a hacer ahora. Porque no se va a ver. Pero este dispositivo. Prende unas luces. Como si fueran. Estrellas y todo. Y. Se proyectan en la parte de arriba. Del domo de noche. Y se ve espectacular. Como les dije. El domo de noche. Coge. Otra. Otra visión. Es totalmente. Diferente. Está todo iluminado. Bien bonito. Así que se lo vamos a mostrar también. Pero ya les mostré. Los controles. El lugar cuenta con. Un wifi también. Así que. Se pueden conectar. Ver lo que ustedes. Deseen. Así que. Ya vieron. Casi todo. Lo que. Tiene el domo. Para ofrecer gente. De verdad que es. Una belleza. Aquí miren. Y que les puedo decir. Yo me he quedado en varios domos. Y de verdad. Este está. Bien bello. Es. Si no es el más espacioso. Que he visto. El segundo más espacioso. Me he quedado en varios. De verdad. Este está. Bien grande. Bien grande. Sobre todo. La parte del baño. La cocinita. Me encantó. Está súper espacioso. Vamos a salir ahora gente. Para mostrarles. Desde afuera. Miren aquí. Esto tiene una ventanita también. Que puedes ver. Hacia afuera. Por aquí. Así que. Ya lo saben gente. Tienen esta opción. Aquí en el pueblo de Bayamón. Para parejas. Está espectacular. Y nos vamos a despedir acá. Con un poquito de. La vista. Desde el mirador. Y el atardecer acá gente. Así que. Ya lo saben. The Green Subset. Aquí en el pueblo de Bayamón. Para dos personas. Se cuidan.